El roller derby es un deporte de contacto que consta en 5 patinadoras de cada equipo en la pista, 4 van a ser bloqueadoras y una va a ser una jammer, que es la que va a correr a buscar puntos, por así decirlo. Por cada cadera que pase del equipo contrario esta jammer va a sumar puntos. Las blockers lo que tienen que hacer es tratar de abrirle camino y tratar de parar a la jammer del equipo contrario para que no sume puntos. A mi siempre me gustaron los patines, yo antes si bien hacía otra disciplina completamente distinta con los patines, hacía patín carrera, nunca quise dejar de lado lo que son los patines y cuando empecé a conocer el deporte me llamó mucho la atención el tema de, aparte de las habilidades que uno tiene que tener en patín, es mucha estrategia también de juego. Entonces creo que eso fue lo que más me encantiló más allá de lo gráfico del deporte. El nombre de Warriors surgió más que nada en sí, fue por una película que nosotros la gran mayoría vimos y nos agradó el nombre. Somos chicas que tratamos de ponerle lo más que podemos de una para poder hacer las cosas, ya sea laburar, ya sea estudiar, ya sea practicar. O sea, es como que somos unas mini Warriors. A parte, los nombres que nosotras veníamos teniendo en mente nunca quisimos darle ningún sentido negativo a nada, nunca quisimos ponerle ninguna carga de negatividad encima, queríamos que sea algo que nos represente realmente. Ok. ¿Y cómo están llevando adelante el tema de financiamiento? ¿Quiénes las apoyan? Y por el momento es todo autogestionado como todo el derbi en Argentina. Es autogestionado. Nosotras, si necesitamos comprar materiales, por ejemplo, hacemos un fondo común todos los meses, ponemos plata, compramos los que son los conos, compramos los que son los silbatos. Tratamos de conseguir patines, los patines extensibles para que las chicas puedan ir empezando, protecciones básicas para que puedan tener rodilleras, las coderas, el casco. En ese sentido, tratamos de trabajarlo siempre entre nosotras. Es mucho compañerismo también. Tratar de que la otra compañera pueda llegar o lograr comprarse los patines para poder seguir adelante, ya sea así porque se los robaron o porque se los rompieron o porque no tiene. Nosotras nos manejamos mucho así. Como en todos los otros equipos que vas a ver, te van a decir lo mismo. Son muy pocos los que están promocionados. Y si están promocionados o sponsoreados, por así decirlo, son por pequeños emprendimientos que se dieron en base al derbi. Claro. ¿Y las expectativas que tienen? Y nosotras estamos expectantes de poder lograr un equipo que juegue la categoría C de lo que es el derbi en Argentina y ir avanzando acorde el tiempo nos permita. Lo ideal sería que sea de forma productiva, que podamos más allá de entrenar jugadoras, también tener un equipo de ref, que son los que están en la pista durante el juego. Pero bueno, siempre tranquilas, con paciencia, de a poco. Es algo que hay que tener paciencia. Y bueno, nosotras estamos bien dispuestas. ¿Un mensaje para convocar a las chicas para que se sumen al equipo? Mi mensaje sería, si tenés dudas, querés saber, querés conocer, querés ver, venite. No hay ningún problema. Nosotras te vamos a dar un lugar, te vamos a mostrar, te vamos a enseñar, te vamos a capacitar, te vamos a ayudar para conseguir el equipo, para poder desarrollar un entrenamiento. Están más que bienvenidas. Nosotras siempre estamos dispuestas a reclutar chicas nuevas y toda la paciencia del mundo la tenemos nosotras. ¿Y los días de entrenamiento son? Los lunes, miércoles, jueves, de 9 a 11, acá en el Club El Cruce y los sábados de 15 a 18 en el Patinadroma de José C. Paz, que se encuentra detrás del zoonosis de José C. Paz.